Con gran éxito se presentó Alejandro Fernández en la Feria de San Marcos este fin de semana. Vestido de su imponente traje de charro negro arrancó su espectáculo y con un gran popurrí acompañado de mariachi deleitó a más de 5.000 asistentes. Temas como hay amor, tantita pena, si tú no vuelves, pa' que no regreses y piel de niña se escucharon en el recinto. El potrillo se encuentra de manteles largos, ahora que sigue celebrando sus 25 años de carrera artística. Con más de 18 músicos en escena, el artista dejó boca abierta a sus fieles seguidores. Minutos antes de que el concierto comenzara, los fans se mostraron contentos porque estarían cerca de su ídolo. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Todo. ¿Alguna canción favorita que nos quieras compartir? No lo beses. ¿Tus canciones? ¿Su voz? ¿Alguna canción que te guste? ¿Que te traiga recuerdos? Cuéntanos con tu canción. No, pues todas me gustan. ¿Todas? ¿Qué es lo que más te gusta de él, amiga? Su cuerpo. ¡Ah, eso! ¿Y alguna canción que te recuerde mucho a él o a alguien que te haga llorar? La de no. ¿La de no? ¿Por qué te gusta mucho esa canción? No sé, es mi favorita. Brilla como el sol, Harry Márquez.